El 20 de marzo de 1856 acá en este lugar que tenemos justo a mis espaldas se dio una de las batallas bélicas más importantes e históricas acá en Costa Rica donde se enfrentaron los filibusteros de William Walker contra un ejército costarricense cargado de valentía y de puro honor y orgullo Vamos a conocer un poco de la historia de la Casona de Santa Rosa en este video viajeros así que acompáñenos en este de Viaje con Jordan Bueno para empezar y contarles un poco Agarramos trayecto de Liberia hacia Piñatlanca, la frontera de Costa Rica con Nicaragua Antes de llegar a un pueblo llamado La Cruz vamos a encontrar ya las especificaciones de los rótulos para poder desviarnos y entrar hacia el Parque Nacional Santa Rosa Entonces es muy fácil, es muy sencillo, ahí van a ver las indicaciones y nada más se desvían para poder ingresar Después de ese cruce que les dije que tienen que doblar a la izquierda van a tener esta calle, por ahí también voy a dejarles unas imágenes Donde está el ingreso hacia ya la zona de La Casona, acá exactamente a mitad de camino prácticamente ya llegando a La Casona Tenemos uno de los miradores de las tierras emergidas Y justo acá en esta primera parada que hacemos, donde está este primer mirador Lo que vamos a tener es una vista bastante amplia de los alrededores del parque y toda su vegetación Aquí ya tenemos La Casona justo a mis espaldas, ustedes pueden observar un monumento mundial así es reconocido Y que acá en Costa Rica es un parque bastante interesante que ustedes pueden llegar a visitar Con un costo de 1200 colones por persona y que ustedes para poder venir tienen que hacer una reservación Para empezar creo que cabe destacar que el lugar es bastante interesante, muy llamativo Un lugar que ofrece comodidades como los baños, agua potable Por ahí hay un mapa del lugar para que ustedes no se pierdan, además lo pueden encontrar en un código QR Para que lo vayan pues viendo mientras que hacen el recorrido Que en realidad no es mucho pero sin embargo es bastante interesante por la historia que esconde el lugar Dentro de La Casona hay un museo donde ustedes pueden encontrar murales que indican toda la historia del hogar Todo lo que ocurrió en aquellos años y la batalla del 20 de marzo de 1856 En aquellos años el general Juan Rafael Morapodras ya le había declarado la guerra a los filibusteros comandados por William Walker Costa Rica con al menos 700 militares detuvo la invasión de los filibusteros en la batalla de Santa Rosa del 20 de marzo De hecho el 11 de abril de ese mismo año se daría también la batalla de Rivas como consecuencia de este encuentro De todos estos boletines informativos que hay acá creo que este es uno de los más interesantes e importantes que hay acá De hecho acá muestra toda la cronología, todos los movimientos que hizo el ejército costalicense para poder evitar el ingreso de los filibusteros acá a Costa Rica De hecho podríamos decir que aquí es donde comienza también la historia de la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856 Donde aparecería un personaje histórico como lo fue Juan Santa María De hecho acá en el canal ya tenemos un video de ese parque y la historia Otro dato interesante es que acá también tenemos esta capilla que está justo dentro de la casona El lugar aparte de toda la historia de lo que fue la batalla de Santa Rosa también fue una hacienda, bueno es una hacienda Y cuenta muchísimo la historia también del sabanero y de la agricultura Que es muy importante y destacada acá en la provincia de Paracas Aquí llegamos a una parte donde están las armas o un poco de las armas utilizadas en la guerra del 20 de marzo Y de hecho acá también hay un mural donde enmarcan todas las armas que se utilizaron Aparte del museo histórico que cuenta toda la historia de lo sucedido acá en Santa Rosa También hay una parte acá dentro de la casona que pueden ustedes observar un poco de la flora y fauna que hay acá en los alrededores De hecho hay bastantes fotos donde ustedes pueden también observar todo eso Además de una maqueta que pues resalta lo que es Guanacaste y fotos de los animales Acá tenemos otra perspectiva de la casona desde la parte de arriba Porque estamos desde el camino que va hacia el monumento de los héroes Otra fecha muy importante a destacar fue la del 9 de mayo del 2001 Donde la casona o el 80% de su estructura fue bastante afectada por un incendio Pero después de todo eso se remodeló y hoy por hoy se sigue manteniendo Y justo ese monumento que les estaba contando antes es este que tenemos acá El monumento de los héroes Que hace un tributo a todos aquellos soldados que participaron en la campaña nacional de 1856-1857 Tengo que decirles que pega demasiado viento acá porque además de eso hay un mirador impresionante De hecho acá en este mirador ustedes pueden observar varios volcanes Por ejemplo el volcán Orozzi que es este que tenemos justo acá El cerro Cacao que es el que está allá Por allá porque se ve aquí ya son nubes Y el volcán Rincón de la Vieja que es el que tenemos justo acá enfrente Viajeros ya tuvimos la casona ya tuvimos el mirador y ahora estamos acá desde la parte de los senderos De hecho este tiene un nombre bastante particular ya que se llama el sendero del indio desnudo De hecho acá usted puede disfrutar de una caminata rodeado por muchísima naturaleza como pueden observar Y además pueden tener también la oportunidad de observar muchísimos animales que acá hay Entre ellos los venados Además del sendero del indio desnudo también tenemos el sendero universal Que es este que vemos acá con esas banquitas y además de que está muy bien enmarcado El camino está muy bonito para poder caminar Comentarles que este sendero da la bienvenida al bosque tropical seco de Costa Rica Vean qué curioso es lo que nos pasó Porque resulta que acá está la unión entre el sendero del indio desnudo con el sendero universal Nosotros íbamos por allá caminando y dijimos bueno vamos a dar la vuelta Nos metimos por acá y llegamos justo a la unión Entonces para que sepan que todo se une, todo se enlaza Y viajeros esperando que les haya gustado el video como siempre Agradecerles por verlo Y recordarles que pueden suscribirse, comentar, dar like y compartir Para que el viaje con Jordan siga creciendo Nos vemos en la próxima y que estén bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!